hola hola amigos cómo están bienvenidos bienvenidos a tutos con virus y más y bueno en esta ocasión ya lo vieron en el título vamos a ver cómo tocar alabanzas de fuego alabanzas que son un poquito rapiditas a la hora de tocar es algo muy sencillo muy básico lo que les quiero enseñar pero en serio es muy efectivo así que bueno pues vamos a ver este este pequeño tutorial amigos creo que muchos de ustedes ya ya saben acordes deben de saber acordes mayores y menores quiero explicarles algo rápidamente antes de empezar que muchos de ustedes me han preguntado cómo tocar primera segunda y tercera en tonos que son pues menores aquí quiero explicarles que en el tono mayor por ejemplo cuando tocamos en un tono que es por ejemplo sol mayor acuérdense que lleva primera segunda y tercera son mayores que son sol su segunda sería re mayor y su tercera sería do en este caso los tres son son mayores pero cuando vamos a tocar un canto en un tono menor en este caso un ejemplo en si menor siempre va a haber solamente el tono menor siempre va a ser si menor el principal después su segunda sería la y su tercera sería sol porque quien sabe nunca lo he investigado pero nunca he visto que se combina en tres acordes menores en primera y segunda y tercera en un tono menor en acordes mayores en el tono mayor si se puede hacer mayor mayor y mayor pero en el menor es menor mayor y mayor solamente lleva un tono por ahí si estoy equivocado por ahí este escríbanlo en los comentarios qué canción han escuchado que lleva tres acordes menores pero que yo sepa ninguna 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 que yo haya escuchado lleva los tres acordes menores así que bueno vámonos rápidamente con este tutorial en este caso se los vuelvo a repetir vamos a hacerlo en si menor así de esta manera voy a pisar si la nota de si la nota de re y la nota de fa sostenido estas tres conforman el acorde de si menor después nos vamos a pasar a la mayor que sería la do y mi tres teclas juntas el acorde de la mayor y por último el que todos conocen que es sol mayor sol si y re estos tres acordes son los que vamos a ocupar en esta ocasión ahorita vamos a explicar cómo los podemos ir utilizando y pues podría ser otra variación en otro en otra tonalidad en mi mano izquierda siempre voy a ir haciendo y la tónica del acorde por ejemplo la tónica que es en si menor la tónica siempre el tono principal es si vamos a pisar si y vamos a pisar la quinta la quinta nota del del acorde entonces es una dos tres cuatro cinco sería fa sostenido en este caso lo voy a lo podemos pisar así pero a mí me gusta que se escuche más grave porque este es el bajo vamos a pisar una y una sale entonces en la cuando pase a la vamos a pisar la con mi vamos a hacer esto y cuando pase a sol voy a pisar sol con re entonces voy a hacer de una manera rápida para que ustedes la escuchen el ritmo y después lo voy a hacer muy lento sale al finalizar podemos hacer así de esta manera es el ritmo de las alabanzas que son rápidas que yo he escuchado que son muy rápidas un ejemplo podría ser este david danzaba david david danzaba en la presencia del señor el pueblo se arrastra javier david danzaba en la presencia del señor la 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 ajá podría ser otra un canto que se llama remolinando así de fácil y así de sencillo solamente tienes que practicarlo solamente tienes que ir de a poquito porque si lo haces así como yo rápido se te van a entorpecer las manos y no van a saber qué hacer para esto vamos a ir haciéndolo muy lento vamos a situarnos en la mano derecha en tus acordes y yo te recomiendo que lo hagas solamente con un acorde empezar con un solo acorde primero empiezas con el bajo y la mano derecha es la que le sigue primero el bajo mano derecha mano izquierda bajo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sale aquí en la mano izquierda tienes que ir haciendo 1 y la plancha en la mano derecha cuentas 2 y la plancha 1 2 1 2 1 2 así de esta manera o puedes ir así contándolo como tú quieras 1 2 1 2 1 2 1 2 entonces tienes que ir muy lento muy lento así como te lo estoy mostrando si tú eres principiante si ya tienes la agilidad he visto muchos que adornan mucho en el bajo y bueno qué bueno pero a mí me gusta hacerlo sencillo porque pues en verdad pues como que lo sientes mucho mejor obviamente que qué bueno que la gente o ustedes que ya tengan mucha noción en el teclado lo hagan de una manera muy más complicada más difícil y bueno pues esta es una manera muy sencilla de hacerlo ver mucho más sencillo porque hay muchos que si tocan mucho mejor entonces lo único que quiero yo mostrarles es que se puede hacer de una manera sencilla y bonita entonces esta parte si tú tienes grupo pues obviamente esta parte lo hace el bajo pero tú también puedes ir metiéndolo con el teclado tú puedes ir acompañando con esto hay muchas iglesias o muchos grupos muchas bandas que solamente tienen el tecladista y el baterista y el cantante o el baterista, el guitarrista y el tecladista y el cantante nada más o solamente el tecladista entonces lo puedes ir situando como tú lo prefieras entonces algo así despacito uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos te pasas al siguiente acorde uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos y pues ir aumentando la velocidad uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos tú le vas a ir aumentando la velocidad conforme vayas viendo que vas evolucionando esta es una manera un poco más sencillita no lo hagas tan rápido hazlo normalito ajá tú hazlo sencillo, hazlo normalito y vete evolucionando conforme a tu capacidad vaya haciendo yo sé que tú lo vas a lograr así que bueno cuando tú lo quieras cambiar de tonalidad hay muchos cantos como se los vuelvo a repetir hay muchas canciones que tienen otras diferentes tonalidades en este ejemplo, por ejemplo la menor aquí vas a hacer lo mismo si pisas la menor aquí mi bajo sería la con mi y sus acompañantes serían sol sol con re igual y aquí cambia aquí vamos a pisar fa con do serían esos sus acompañantes en la mano izquierda en la mano derecha sería la menor sol y fa y aquí en la mano izquierda sería la con mi después sol con re y fa con do entonces se acompañaría así de hecho tú puedes acompañarlo en la tonalidad del cantante por ejemplo a mí me gusta este tono si yo lo estoy tocando en si menor lo puedo transportar a la menor pero el tono de la voz es mucho más abajo ya vieron si yo lo cambio así menor si ven el cambio de voz lo hago en la menor se dan cuenta como como cambia la voz lo puedes ir aumentando a si menor a do menor pero tienes que ir viendo cómo va la voz también del cantante si es mujer si es hombre puedes ir cambiando los tonos por eso les digo que es importantísimo que ustedes aprendan las escalas que se aprendan los acordes que se aprendan las inversiones que se aprendan lo más básico para que ustedes puedan ir acompañando porque muchas veces yo he visto que hay personas que quieren que las acompañes y quieren cantar pero tú no encuentras la tonalidad de la voz del cantante siendo tecladista tiene uno que tener el oído para poder acompañar a esas personas y pues tratar de de buscar los acordes que lleva y no todos cantan igual no todos cantamos en si menor hay unos que podemos cantar en do menor hay unos que cantamos en re menor pero pues dependiendo nuestras voces ¿sale? entonces este amigos váyanlo ensayando en sus casas así de sencillo así de simple creo que no es muy difícil tocar este tipo de 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 alabanzas creo que también igual en el tono en el tono mayor es lo mismo por ejemplo si te das cuenta que es lo mismo pero vas a ir acompañando en tonos mayores ajá primera por eso les pregunto siempre se saben los acordes te saben las inversiones de ahí tú ya vas a poder empezar a tocar lo que tú quieras igual tú ya puedes acompañar aquí allá en cumbia ya bueno ya este es otro tema pero puedes puedes ir acompañándolo en cumbia yo tengo un amigo que nos ama nos ama nos ama la 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 aprendete bien las inversiones las escalas los acordes mayores y menores y verás que vas a poder tocar cualquier canción ya sea en el tono mayor o ya sea en el tono menor tú no te preocupes eso va a ir fluyendo de a poquito y de aquí es lo mismito en los bajos se pueden ir armonizando mucho más difícil también pero pues obviamente tienes que tener mucha agilidad en la mano izquierda pero eso se va dando con el tiempo no te desesperes sigue echándole muchas ganas creo que es algo muy bonito esto del teclado y bueno mis amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial espero que que les haya quedado claro que le hayan entendido si es así síguenos en nuestra página de facebook como tutos cumbieros y más regálanos un like regálanos ahí también igual aquí en el canal de youtube suscríbete y pues deja tu comentario aquí en la cajita de comentarios de estas preciosas y hermosas alabanzas en este en esta tonalidad que es muy 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 sencilla así que somos tutos cumbieros y más hasta la próxima que es muy sencilla